Muchas gracias, muchas gracias, qué linda tú, qué gusto encontrarte, cada año más bella, cuál es el elixir, cuál es el secreto que no nos lo has contado. Todas las noches les pongo gotitas de cariñotina para que me vean con amor. A todo el mundo. A todo el mundo. Oye querida, hace ratito estaba hablando con Mon, sé que van a tener un momento muy especial esta noche en vivo, cuéntame por favor. Pues la verdad, muy emocionada, porque precisamente yo le estoy muy agradecida a Mon de que me haya invitado a hacer esta colaboración. Ella es una persona súper sencilla, súper humilde, pero también súper talentosa. En ese momento ella está esperando Baby. Sí, viene con su pancita divina. Le digo que es tan simbólico que ella cante, o sea, esperando un bebé, porque simboliza tantas mujeres que trabajamos. Y más ella que es un ícono feminista. Es hermoso, o sea, es hermoso. Y de verdad que es una de las principales razones por las que yo estoy aquí. Oye querida Gloria, además. Totalmente es la razón por la que estoy aquí, es más. Es más. Creo que también una de las cosas más mágicas de esta noche es que te encuentras con tantos colegas, que en otros momentos no hay la oportunidad. ¿Con quién te has encontrado? ¿Qué ha pasado? ¿Con quién has estado? Bueno, con varios de mis productores que se encuentran por aquí, que nos estamos luego mensajeando. Con varios colegas también de la banda, también con Guayna nos fuimos a cenar el otro día en un lugar divino. Con Guayna que nos está enseñando a perrear a todos. Le decía hace rato, enséñame a perrear. Y hace rato estaba bailando flamenco y me estaba aplaudiendo a un chico que es súper famoso y yo ni sabía. Pero es que de repente somos muchos colegas, de verdad. Es lo mágico del Latin Grammy también. Oye, pues no te tomamos más tiempo. Seguro ya te tienes que ir a tu performance. Te queremos, mi Gloria. Te quiero cambiar. O sea, uno se viste todo esto, si viera lo que cuesta y el tiempo que uno se tarda en ponerse. Para luego tener que cambiar de outfit. Tener que cambiarte en una hora. O sea, ahorita estoy con un Michael Cinco. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Que los dos son bien lindos también, todos los diseñadores que nos apoyan. Gracias. Qué gusto, hermosa. Gracias. Mucho éxito. Mua.